Shalom, Raza Fari, bienvenidos a todos. Habla Raza Alonso Tseferri, reportando para la Sociedad de León de la Tierra de Judá, de Su Majestad Imperial Jalí Slase I, y su Cristo Jesús, Yeshua HaMashiach, nuestro Señor Negro y Salvador. Amén. Bien, veamos aquí la fecha para el día de hoy, es lunes, junio 6, año 2016, son las 11.31, minuto AM. Tenemos esta presentación, la cual hemos estado muy ansiosos para dar desde hace tiempo, por cualquier razón que no hayamos podido lograrlo, pues nos ha causado tener que alargar el periodo de tiempo en lo que se hace, lo que sea la voluntad de ya, y nos permita llevar a cabo este deseo personal, esperemos que sea, esté de acuerdo y concuerde con la voluntad de Él que nos ha enviado. A través de Él en quien somos, uno con quien nos ha llamado. Es decir, la fecha tecifica el hecho que lo que vamos a presentar está un poco atrasado, pero pues no existe la barrera del espacio y el tiempo, es superada por la proximidad de nuestros corazones, y da la casualidad que esto nos da una fantástica, una buenísima forma de introducir la lectura semanal Rastafari número 31, lectura Shabbat, lectura para sábado 31, titulada Emor, la cual podríamos darle énfasis o vocalización distinta al vocal que inicia la palabra Emor, y podríamos darnos cuenta como concuerda con la introducción que de arriba viene, y la hablamos en la tierra, que seamos uno, Amor, Amar, lo cual significa en el hebreo Habla. Esta lectura corresponde a mayo, la fecha de mayo 20 al 21, 2016, lectura semanal Rastafari número 31, Habla. En el hebreo, en el hebreo, como hemos expresado, Emor, Amar, 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 y en el itiope, es decir, Amharico, Blech negracheu. Ahora, las lecturas que se requieren, pero pues en la que nos vamos a enfocar, es la que se encuentra en el Torah, en la instrucción, la ley de Moisés, los primeros cinco libros del Antiguo Testamento. Empezando con el libro de Levítico, capítulo 21, verso 1, y la lectura finaliza con el capítulo 24, verso 23. Igual en el Haftera, la porción dentro de los profetas, se encuentra en el libro del profeta Ezequiel, capítulo 44, versos 15 al 31, y dentro del Nuevo Testamento tenemos la lectura en la primera epístola universal de Apóstol San Pedro, capítulo 2, verso 4 al 5. La ansiedad que quiere presentar acerca de esto es que, por cualquier razón u otra, se nos ha entregado tanto, y pues es necesario, y esperemos sea para el bien común, colectivo, para el Rastaman, para el Rastafari, incluso para todo quien desea llegarse, y ser completo en las cosas de Jehová, de Yahweh, nuestro Dios, ya, Rastafari. ¿Cómo empezar? Amar. Amar. He expresado la necesidad de utilizar la pronunciación en el español, pero, digo, utilizar la pronunciación hebrea, pero con la significancia en el español. Habla. Ama uno al otro. ¿Cómo amas a ti mismo? Si uno ha recibido algo, ama a tu prójimo. Explícale por qué tú has sido elevado, por cuál razón eres el frente, el ejemplo, y hay que dirigir si hay problemas, porque el que ha sido puesto adelante está equivocado en su camino. Así es de que habla, Moisés. Moisés habla al pueblo, a los entender, ver, explícales, ilumínalos. Haz lo que tengas que hacer, pero reúnelos a este, a este un solo ser, a esta verdad, que no se pierda ninguno. José, ve y trae a tus hermanos. Habla. Amalos. Encuentra la forma a sus corazones y mentes. Jesús Cristo nos dice, ama a Dios Todopoderoso ante todas cosas, con todo el alma, el corazón, la mente, la fuerza, a todo lo que tengamos que dar, completamente. Y el segundo mandamiento es algo por el sentido, ama al prójimo como a uno mismo. Al menos intenta lo máximo en la capacidad, basado a lo que se te ha entregado, para lograr el amor que podríamos expresar. Amen uno al otro. Amor. Amor. Y esta porción Torah, Parashat Torah, es dirigida al sacerdocio, pero curiosamente empieza hablando acerca de pura muerte. Hay algo que aprender de esto. Si somos quienes somos, entonces debíamos nosotros ser capaces de expresar el sentido opuesto de la muerte, es decir, vida. Eso debería de ser una, esto es una indicación de que este, este Torah Parashat, es uno de transformación y de cambio para el bien. Ahora, ¿qué decimos por esto? Aquí encontramos en este Parashat Torah, una clara explicación de que hay un cambio. Debe de haber una transformación opuesta a lo que el, o sea, la mente natural y el corazón natural pueden percibir, lo que pueden recibir. Uno empieza a leer este Torah, esta Parashat, esta porción de Torah, y empieza a pensar muerte, muerte, muerte. Entonces, en la muerte está tu corazón, pero uno que está transformado a su imagen y en su semejanza, uno empieza a declarar vida. Ah, sí, a la primera vista, vista superficial, aparente, o da apariencia de hablar acerca de lo muerto, pero ve aquí, y entonces un sacerdote es capaz de iluminar al ser con la vida para que haya transformación y veamos que si uno ve muerte, uno es muerte, pero si uno ve algo y lo interpreta como vida, entonces hay vida y entonces hay posteridad en ese ser y es eterno, porque no ha sido contaminado con lo que es muerte. Uno debe de interpretar todas las cosas de acuerdo a su buena voluntad y él es bueno y todo lo que ha creado es bueno. Hay que hallarlo bueno en todas las cosas y transformarnos de lo que en tiempos anteriores quizás habríamos visto como mal. Ahora, incluso esta es una porción torra donde el énfasis es en la revelación, se está revelando algo, se está sucediendo un cambio y el cambio va a ser revelado. La revelación está muy inculcada en esto, en especial la revelación de él quien es el que es, porque si no supiéramos quién es, no pudiéramos dar nombre, pero como se llama no infestado en la persona de Germán, ha dado gloria a Yeshua HaMashiach, nuestro señor negro y salvador, Jesús Cristo, Jesús Cristo. Entonces podemos nosotros decir, aquí somos, no necesariamente tener que decirlo, el hecho es de que somos este sacerdocio del cual se habla. De alguna otra forma no pudiéramos reconocerlo, no pudiéramos estar en su espíritu, no pudiéramos reconocer vida a través de letras que expresan muerte, no pudiéramos hacer la transformación, no pudiéramos traer al prójimo, a la nueva luz, a la nueva edad, declarando el nombre, no solamente la clave, es decir, yo soy quien yo soy, él es quien él es, pero a quien se ha mostrado él, a quien se ha revelado, que es su nombre. Si puede usted decirlo. ¿Y quién es su hijo? Si usted lo puede declarar. Las cosas ocultas son gloria ya, las cosas reveladas corresponden a sus hijos y hijas, por generación en generación, es decir, eternamente, a nosotros a quien nos las ha entregado. Gloria de ya es ocultar su palabra, honor de reyes es escudriñarla, buscarla, hallarla, en la profundidad de una buena voluntad, sea de arriba, quien nos las ha entregado. Ahora, y esa es la cosa con el amor, cuando uno ha sido entregado con tanto, sabiendo que uno no hizo nada, para obtenerlo o merecerlo, la transformación debe ser, querer pedir ese permiso, ese descanso, ese Shabbat, para ir a platicar todo lo que hemos recibido en el tabernáculo. Sabemos que el sábado se guarda en descanso, pero otra forma de verlo, y una forma más activa sería, todo es cumplido, el tabernáculo es construido, Jalí Selassie I es la fuerza de la eternidad, en Jesús Cristo, somos nosotros uno con Jalí Selassie I, somos un templo, un cuerpo, un alma, un espíritu, habitamos juntos, nos revela todo lo que Él es, nos dice los secretos, ya, ya, por favor, da descanso, da Shabbat, hay que no continuar aquí, en las cosas interiores del tabernáculo, que tanto, que tan hermosas son, es necesario expresar esto al prójimo, no nos, no nos permitas, que estas cosas se vayan sin detectar, sin ser informadas, sin ser distribuidas, permítenos el descanso, el Shabbat, de la cumplir, de, de comunicar, de amar a uno al otro, o de hablar, estas cosas reveladas a nosotros, al prójimo, a dar las buenas nuevas, a dar esperanza, a, al mundo, que tanto hace falta de ella, permítenos, digo, permítenos ser esparcidos, para, para hablar en amor, tu amor, declararlo, para que uno se pueda amar uno al otro, y sepa que hay amor, a testificar la esperanza que tú nos has dado, la cual, es el evangelio, para salvación, y en la fuerza de la primera trinidad, salvación perfecta, a eternidad, veamos aquí, habla, pues, podríamos nosotros interpretar esto como, una introducción, ahora, hay que, adelantarnos a, al estudio, si nos permiten un segundo, bueno, vamos a iniciar, libro de Levítico, capítulo, 21 debe ser, y Jehová, dijo a Moisés, habla, a los sacerdotes, hijos de Arrón, y diles, que no se contaminen, por un muerto, en sus pueblos, sacerdotes, son hijos de Arrón, Arrón, Arrón puede significar, el arca, o la cobertura, y también puede significar, a Jarrón, el que trae la luz, si somos hijos, del que trae la luz, la luz heredamos, excepto, Arrón, y sus hijos, este linaje, hay límite, porque es contaminado, con muerte, es decir, muere, los hijos de Arrón, mueren, de hecho, Nadab y Abiu, esa, doy gracias, porque ahorita estoy viendo, como eso expresa, que este linaje, no es el eterno, nos asegura, desde antes, siquiera que, que entremos a este estudio, nos expresa, en que, Nadab y Abiu, se adelantaron, y fueron, consumidos por el fuego, a gloria ya, para saber, que no hay respeto de personas, todo es espíritu, así es de que, la cobertura, el arca, la belleza de por fuera, no significa nada, si por dentro, uno está, está podrido, vean aquí, que, si vemos, el arca del pacto, como un ataú, donde ponen los cuerpos muertos, y es una, es una representación, se puede decir, porque, creo que hay algunos casos, en donde, no hay distinción, la misma palabra es utilizada, Egipto, habitábamos nosotros, en Egipto, es una costumbre, hacer momias, y, enredarlas en, en lino, y pues, para intentar preservar, lo que es, pero, o sea, Egipto solamente intenta hacer, lo que, lo que, pues, si es verdad, pero, no se les ha revelado, a través de, la divina voluntad, la exactitud, de cómo lograrlo, así es de que, no es, el envase, en donde pone uno, el contenido, es el contenido, del envase, lo que le da sentido, y si somos puros, y justos, a lo que se requiere, para cumplir con estos requisitos, entonces, el exterior, es hermoso, es un arca, con ángeles, es el, es el asiento de, de, el quien reina sobre nosotros, y dentro de, de este cuerpo, de esta caja, habitan, los mandamientos, el mana, habitan las cosas, que son divinas, y no se echan a perder, son eternas, el espíritu, asciende, y lo demás, regresa, en vida, en el proceso de vida, porque incluso, las cosas, que aparentan ser muertas, están regenerándose, y produciendo, regresando a la tierra, y, y creando, más vida, que, así es el patrón, o así es, la voluntad, de lo que vive, no, no deja de, de mover, no deja de crecer, no deja de producir, activamente, debemos ser, en todas cosas, establecer posteridad, que nuestras palabras, nuestros hechos, nuestra forma de ser, no sean cosas, que, que tienen un fin, al día, al minuto, a la hora, que sean cosas, bien pensadas, para que establezcan, fundaciones, que van a ser utilizadas, miles, miles de años, de este día, y no hay ninguna otra fundación, sobre la cual construir, más que aquella, la cual, ya ha sido establecida, por él, quien establece todas cosas, quien, puso todas cosas, debajo de esa fundación, es decir, Jálice, Celácez I, como la fundación, sobre la cual, debemos crecer, crecer y construir, pero construir algo, algo eterno, quebrando y trascendiendo, la barrera del espacio, y el tiempo, en esto, vemos que, el linaje, de Melkésedic, nuestro rey de justicia, rey de Shalom, la doble paz, es presente en esto, porque, porque la transformación, entonces, esto no puede ser, entonces, este es un ejemplo, una sombra, pero donde está la luz, la luz, es lo que, ilumina, y uno, es lo que causa, la sombra, hay sombra, detrás de nosotros, pero la sombra, no es la cosa real, somos nosotros, la cosa real, pero nosotros, no somos la luz, más la luz, es la que ilumina, y alusa, en las tinieblas, pero no es, la luz, natural, la que ilumina, sino la luz, de por dentro, de uno, la que ilumina, la salvación eterna, Melkisedic, rey de reyes, es decir, porque, porque es rey de Shalom, rey de justicia, rey de, de paz y tranquilidad, en que, somos justos, justicia ha sido entregado, en la forma, y en la persona de, disculpen, de Yeshua HaMashiach, Jesús Cristo, nuestro salvador negro, y, 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 y Shalom, Shalom, salud, es, para aquellos, quienes lo buscan, o quienes lo esperan, la segunda vez, es decir, en la primera fuerza de la trinidad, estableciendo todas cosas, perfectas y eternas, la salud, del alma, es, la declaración de justicia, y la declaración de justicia, es, salud para el alma, pero no puede ser dividida, debe de ser completo, sagrada, y apartada, allegada ya, y no alejada, a, Jesús Cristo, es justicia, se ha entregado a nosotros, ha sido entregado por nosotros, pero, el Shalom, o el Selam, la paz, eterna, es en, el recibir el espíritu, que da vida, a Jesús Cristo, a Yeshua HaMashiach, sin uno, no tienes al otro, debe ser una perfecta unión, en la primera fuerza de la trinidad, para que el hombre pueda ser, pueda ser restaurado, a su origen, antes de haber caído, seres espirituales, en el alma, habitando, tabernáculo, lo que llamamos cuerpo humano, vemos que, este linaje, es contaminado por muerte, porque en Adavia Viu, murieron, así es de que, que confianza podemos decir que, el sacerdocio arónico, es eterno, sin embargo, esto es para expresar, que aquellos, quienes están buscando, las cosas que son eternas, las hallan muy claramente, incluso en, en los lugares, en donde no, parecen estar, esto es una iluminación, de por dentro, y uno la habla, en amor, para quien la pueda recibir, el tabernáculo, entra a uno, no hay ventanas, no hay luz natural, pero iluminan, los siete espíritus, de la lámpara, los cuales representan, Jesús Cristo, el quien da vida a esto, pero la gloria, es la luz, es la Shekinah, como dicen, Shekinah, Shekinah Glory, Gloria de Shekinah, pero más bien, la primera fuerza de la Trinidad, que supera cualquier tipo de luz, es la que, la que se recibe, al entrar, detrás del velo, en donde, ilumina, a la salvación eterna, pero la curiosidad, es de que, no ilumina, porque no es ninguna luz, no se ve, esta luz, resplandece, en la oscuridad, en las tinieblas, ahora otra cosa, no se preocupen, por aquellos, quienes no puedan recibir el testigo, no se contaminen, con la muerte, porque nosotros sabemos, que solamente hay vida, cada quien a su nivel, a Adam, se le dio, la habilidad, de poder nombrar a cada quien, y poder darse cuenta, es decir, que, este es un perro, este es un gato, este es un elefante, este es un caballo, cada quien a su medida, dependiendo el orden, y uno no debe de, de frustrarse, o hacerse la de, hacerse la de peso, que, que uno no entienda, el trabajo se hace, en el que, ah, yo sé, tengo fe, no hay duda, en que lo que yo hable, él va a recibir, hasta su nivel, lo que, lo que es necesario para él, ya se, se encarga de todo esto, pero, uno expresa, a cada quien, vida, expresamos luz, expresamos esperanza, la cual, de cualquier otra forma, no habrían recibido, ni el perro, ni el animal, ni el gato, ni este, ni el otro, porque no hay muchos, de hecho, hay pocos, y solos, los que han sido escogidos, y enviados, para traer buenas nuevas, para dar, luz, a la esperanza, que es real, quizás, la gente, con la que, comuniquemos, jamás reciba, Jalí Selassie I, no es necesario, ha salvado, su, su alma de perdición, al menos, sobre la tierra, en que han recibido, un aliento de esperanza, para continuar, hacer el bien, cosa, que nadie habla, cuando, o sea, cuando alguien, va a tomar el tiempo, prestar el tiempo, para, para comunicarle, al prójimo, eh, ve aquí, una verdadera expresión, de Torah, en vida, y en espíritu, debes de, tomar, el, 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 el allegarse, así como, como gente, que está contaminada, con muerte, pensando que, que tenemos que, manipular a todo el mundo, para ser como, como nosotros, es decir, robarles la libertad, de pensar por sí mismos, o de ser, eh, independientes, o de bajar a Cristo, Cristo es elevado, y nosotros, queriéndolo bajar, a otra cosa común, o, o, al revés, las cosas tienen orden, y tienen, y, y, y cada cosa, tiene medida, y la medida, y la orden, debe ser justa, y apropiada, y nosotros, no decidimos, eh, lo que es, es, nada más puede ser, a recibir nuestra posición, y no querer, eh, hacernos menos, o subir a todos, hacia arriba, cada quien a su medida, lo que es, ahora, bueno, eh, bastemos con eso, y, el linaje, bueno, el linaje eterno, en el que se debe, a continuar, no contaminarnos, hay muchos niveles, y, hay muchos niveles, y, tenemos que vivir, entre, entre ellas, eh, hay que no pretender, que, que hacen daño, pero, también, a no mezclarnos, con ellas, hay que no, caer víctimas, a las costumbres, que nos rodean, pero, al contrario, ser, una iluminación, más, por su pariente, cercano, así, por su madre, o por su padre, o por su hijo, por su hermano, o por su hermana virgen, a él, a él, disculpen, o por su hermana virgen, a él, a él cercana, la cual no haya tenido, marido, por ella, se contaminará, pues, vamos a continuar, no se contaminará, porque es príncipe, en sus pueblos, haciéndose, inmundo, es muy curioso, siempre he pensado, que estamos leyendo aquí, yo, yo, sé sin duda, el sarcasmo, de Yahweh, Elohim, y Jehová nuestro Dios, es, es cosa seria, es, es, o sea, es, hay un, sarcasmo, grandísimo, pero, también hay, hay humor, en las cosas, cuando uno recibe fe, y pues, si tuviéramos, grande fe, entendiéramos, con perfección, pero, tan siquiera, con un poco de fe, podemos reconocer, al menos, hasta donde se nos permite, conocerlo, o sea, hay tantas formas, de ver esto, los comediantes, cuando nos hacen reír, ¿por qué no reímos? yo, desde hace tiempo, antes de cerrar esta fara, llegué a la conclusión, de que, bueno, no llegué a nada, se me entregó, un pensamiento, y veamos aquí, lo vamos a expresar, uno se está riendo, de sí mismo, porque las cosas, que está escuchando, son tan, en contra, de lo que, de lo que es, real, y vida, real, en el, en el aspecto, pues, es cosa seria, pues, o sea, de lo que, de lo que debe ser, correcto, justo, y necesario, pero el comediante, trabaja, la subconciencia, estimulando, esos aspectos, del ser, que no pueden, darse cuenta, de que se están riendo, de que, de que, estas cosas, son contrarias, a lo que debe ser, y uno se empieza, no, no puede, resistir, de reírse, o sea, estoy pensando, estoy pensando, de un ejemplo, para dar, pero estimula, como, el contrapeso, de lo que debe ser, de manera, en que uno, pues, no tiene otra más, que de reírse, porque, pues, que estúpidos estamos, o sea, jajaja, que, que, que risa nos da saber, como, las pendejadas, o las estupideces, que, que, que uno hace, pero, hay distintas formas, de, de risa, pero, bueno, más por su pariente cercano, así, o por su madre, o por su padre, o por su hijo, o por su hermano, o por su hermana virgen, a él cercana, la cual no haya tenido marido, por ella, se contaminará, no se contaminará, que quiere decir esto, vamos a prestar un momento, para, para tratar de entender esto, un poco mejor, no se, si te puedes contaminar, pero no te puedes contaminar, es tu decisión, tú decides, tienes fe o no, aléjate, incluso de, linaje, natural, aléjate de las cosas naturales, no significa, que tienes que, alejarte, en lo físico, no te contamines, no te manches, no te, no, no, no permitas que, porque la familia, está en otra, en otra onda, en otro pensamiento, tú vas a dejar, ah, pues no creen mis papás, entonces, pues es mejor que no estudie yo, esto, rastafari, que me importan mis papás, y que me griten, y que me, hagan el día miserable, por el resto de los días, me importa poco, al cabo, yo sé que esto es cierto, que voy a dejar de, de, de recibir lo que es, es algo divino, o sea, algo que no se le da a cualquier persona, voy a, que lo voy a rechazar, nomás porque todos se burlan de mí, o porque nadie creo, que mi madre, mi padre, quiénes, quiénes son ellos, me importa un poco quienes sean, uno es, mi padre, y los que hacen su voluntad, ellos son mi hermana, mi hermanos, mi madre, es muy claro, uno tiene la decisión, te puedes contaminar, pero también, no te debes de contaminar, la orden es, no te debes de contaminar, esto nos da una expresión, de que aquí se está, dando la opción, de ser más grande, de lo que jamás hemos sido, más grandes en espíritu, como dice su majestad imperial, y si tenemos fe, entonces nosotros, contaminamos a quienes nos rodean, con vida, porque tú vas a decir, no me importa que sea mi mamá, yo voy a continuar en este camino, y aquí tu fe ha salvado a ella, ¿por qué? porque ella no te ha contaminado con muerte, sin embargo, tú has superado la muerte, viviendo en vida, caminando hacia adelante, y ustedes no, nosotros no sabemos, pero todos, 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 quien vienen en contacto con alguien que vive, son contaminados con vida, pero que, sea la voluntad de ya, y pedimos la fuerza, para que no sea el contrario, uno decide, te puedes contaminar, pero no debes, te estoy diciendo que no, que no, y pues para, para, para dar perfección, a esta, escritura, con facilidad, pues uno puede ingenuarse, la forma de hacerlo, ah pues, si quiero un linaje eterno, el cual no puede ser contaminado, por muerte, y yo, soy de fe, y yo no muero, pues que hizo Jesús Cristo, no estableció, no estableció, linaje, natural, es decir, él, se convierte en el linaje, porque no es contaminado, por muerte, y esto es cumplimiento, del, torre, lo cual, lo cual, hace, valer, su presencia, en que, quien más lo ha hecho, entonces, pues, nos elevamos, al ser espirituales, y, nos, alejamos, alejamos, disculpen, de lo contaminado, con muerte, y vivimos para siempre, y aquí, el Padre es fiel, para resucitarnos, cuando, sea, como es, el tiempo, y la temporada, en su autoridad, que necesidad tengo yo, de cometer un error, y adelantarme, Nadab, y Abiu, y querer, manifestar las cosas, antes de su tiempo, y, y yo voy a, testificar, en lo personal, este, esta posición, nomás, para dar una idea, de lo que está, lo que está sucediendo, en mi, en mi pensamiento, en esto, en este momento, eh, tengo 29 años, y, una de las preocupaciones, de las cuales, el mundo, por completo, parece, eh, afectarlos, muchísimo, es el hecho, de que no estoy casado, no tengo hijos, tengo muchos hijos, nomás, quien sean, pues quien sabe, ya dirá, quizás, están en el cielo, viviendo, 2000 años, desde hoy, quizás, están 2000 años atrás, que importa, lo que importa, es de que sean real, sean hijos, porque, porque, hacen lo que yo les digo, entonces, yo en real, esta voluntad, la cual yo, son mis hijos, ahora, que necesidad tengo yo, de ir a buscar problemas, y, meterme con, con algo que, quizás, contamine mi linaje, ahora, esto no es para todos, y no estoy diciendo, que jamás me casaré, o, o, o jamás tendré hijos, en lo físico, eso, yo se lo dejo, a la autoridad del padre, y la autoridad del padre, es la temporada, y, 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 el tiempo, nadie sabe, el tiempo, ni la temporada, más el padre, que está en el cielo, porque es esto, pues, porque como hebreos, la costumbre es así, el hijo no decide, cuando va a casarse, el hijo no, no, el hijo no, no sabe, el hijo no, 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 Gracias. Adam se adelantó en contra de ella, pero les es. Va a morir. ¿Es romántico o romántico? 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 Energía detrás de ese... Energía detrás de ese... Tranquilidad eterna. Shalom. Energía detrás de ese... 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 Gracias. 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 Gracias.